En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pone su límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río, sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso, alegre la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restauranos Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros, vas a estar siempre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madroguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas, en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya viramos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Datele gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón, y con toda el alma, siendo sinceros con él, él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Me doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores. Orad rectamente en su presencia. Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mueren en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Oremos. Te pedimos, Dios de poder y misericordia, que envíes tu Espíritu Santo, para que, haciendo morada en nosotros, nos convierta en templos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo, desde Mileto, envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron, les dijo, Vosotros habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Como no he emitido por miedo nada de cuantos pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, mirad, sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso, testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciaros enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para todos los pobres. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, gloríficame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Estas palabras de despedida de Cristo, poco antes de marcharse al Padre, a su derecha, nos hablan, en primer lugar, de cuál es el lugar que a Jesús, Hijo de Dios, le corresponde. Lo dice él mismo en el Evangelio, gloríficame con la gloria que yo tenía antes de la creación del mundo. Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por un acto de amor, se hace pequeño, sin dejar de ser Dios, asume nuestra naturaleza humana, nuestra condición. Eso celebramos en la fiesta de la Encarnación, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra naturaleza humana, para compartiendo nuestra suerte, pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Pero Jesús sube al Padre para estar a su derecha y ser juez de vivos y muertos. Y aquí nos quedamos nosotros, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo. La mayor parte de nuestros vehículos de transporte, todavía, funcionan gracias a la combustión. Digo todavía, porque ahora con los eléctricos, todo está cambiando. Y normalmente, los coches de combustión, el motor transmite la potencia por medio de una cadena o también por medio de lo que es la correa de transmisión. Aquellos coches que tienen cadena se libran de tener que cambiar la correa de transmisión cada ciento y poco mil kilómetros, porque la correa dura toda la vida. Significa que nosotros tenemos que ser correa de transmisión del Señor. que aquello que lo que hemos recibido de Dios, sus palabras, el mensaje, la experiencia de fe, hemos de transmitirla a los demás. Decía San Pablo, en la primera lectura, que no se había guardado nada que pudiera ayudar a la salvación de las personas a las que predicaba. Creo que es importante que nosotros recordemos que como miembros del cuerpo místico de Cristo, no predicamos lo que nos apetece, ni nuestra iglesia es la que nosotros hemos formado como a nosotros nos apetece, a nuestra imagen y semejanza. La iglesia no es la iglesia del Papa Francisco, como no fue del Papa Benedicto XVI ni del Papa San Juan Pablo II. Es la iglesia de Cristo, a la que todos ellos y nosotros servimos. Y no servimos si no somos fieles. No solo fieles por la manera de vivir, que todos sabemos que no somos perfectos y caemos, pero intentamos seguir sus palabras, que son como una brújula que nos guía. A veces nos salimos del camino que nos marca la brújula, tropezamos, pecamos, pedimos perdón y nos volvemos a levantar. Sino que también tenemos que ser fieles en la transmisión de sus palabras, en la transmisión de la verdad revelada y transmitida por la iglesia. ¿A dónde lleva lo contrario? ¿A la tiniebla? ¿A la confusión? ¿A que nuestros jóvenes no tengan una conciencia recta que les ayuda a distinguir el bien del mal? Claro que se equivocan, como el resto de la humanidad, pero si tienes una conciencia recta, cuando te has equivocado, sabes que lo has hecho mal. Y puedes volver al buen camino. ¿Habría vuelto al buen camino, a la casa, el hijo pródigo, si no hubiera sabido que su casa era su casa? Pues no habría vuelto. Habría vivido perdidamente, desesperadamente, cuando ya había malgastado la herencia y habría sido infeliz. Porque tenemos conciencia, porque hemos recibido la luz de Dios, su palabra. Sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué crimen tan grande se comete en la iglesia cuando hay sacerdotes o bispos que predican en contra de la verdad revelada? Pero oye, qué pocas agallas tienen. Si tú quieres predicar otra cosa, vete. Forma tu iglesia, una iglesia protestante, una iglesia luterana, la iglesia de lo que tú quieras, y allí predicas lo que te dé la gana. El que te quiera seguir, haya él. Ha sido coherente. Como no crees en lo que la iglesia transmite, formas tu iglesia. No. Se quedan en la iglesia predicando lo contrario de lo que dice Cristo, de lo que ha transmitido la iglesia, para aprovecharse de la estructura de la iglesia. Confunden, llevan a la tiniebla y por lo tanto engañan. Nosotros no podemos vivir así. Una cosa es caer porque somos débiles y otra cosa es engañar. Hemos recibido la verdad, la palabra de Cristo. Transmitámosla íntegramente. Desgraciadamente, nuestras obras a veces no dan testimonio de nuestra fe, pues pidamos perdón, creamos en la gracia y nos levantamos. Pero al menos que intentemos ser fieles en la verdad transmitida y revelada a lo largo de más de dos mil y pico años. Cristo se nos ha dado a conocer por medio de aquellos que nos enseñaron la fe. ¿Qué fe estamos transmitiendo nosotros? ¿Es la fe verdadera, aquella que se desprende de las palabras de Jesús transmitida por la iglesia? ¿O es una fe falsa, edulcorada? ¿De qué vale dar una aspirina o una medicina que sólo tiene efecto placebo? No cura, no sana. Nosotros queremos la medicina que nos salva, el agua verdadera que nos lleva a la vida eterna. Pues pidamos al Señor que como miembros del cuerpo místico de Cristo vivamos en la verdad y transmitamos la verdad. Recemos y pidamos por aquellos que deliberadamente o equivocadamente y con buena fe se transmiten una verdad que no es la verdadera. Quizás lo hagan sin mala intención, pero se equivocan y porque se equivocan confunden. La iglesia de Cristo tiene que ser fiel a su fundador y a sus palabras, aquellas que Cristo ha transmitido porque el Padre se las dio. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a Cristo y en esta iglesia llevará a cabo la misión que Cristo le encomendó, ser luz en medio del mundo por la defensa de la verdad, de la justicia, de la libertad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la iglesia para que sea luz en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Pedimos también por aquellos que son perseguidos por ser fieles a Cristo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os ama el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Manolo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, los oídos que le dices en mi caso, pero en la palabra que le dices en mi caso. Señor Jesucristo, yo soy un hombre que le dices en mi caso, pero en la palabra que le dices en mi caso. Señor Jesucristo, por favor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Amén. 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 Gracias por ver el video.